¡Largaron el premio! ¡Es después! Sale a sola delantero el 8, Fast Doubler saca ventaja sobre el 7. Timalowskull por dentro viene avanzando el 2, Charismatic Prince. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 8, Fast Doubler. Con William Pereira va tirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Charismatic Prince. Con Lautaro Balmaceda, dos cuerpos no viene haciendo el 7, Timalowskull. Con Adrián Maximiliano Gianetti al pescueso lo viene haciendo el 5, Kiss the Shake. Con Aníbal José Cabrera, la quinta posición para el 3, Six-San. Con el aprendiz Cristian Montoya pasan por la señal de los 1.300 metros invariantes. Con el de la cabaceriza, Jorge de Atucha, el número 8, Fast Doubler como puntero, cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Charismatic Prince. Al pescueso abierto lo viene haciendo el 5, Kiss the Shake. A tres cuerpos lo viene haciendo el 7, Timalowskull. La quinta posición para el número 3, Six-San. Por dentro vino avanzando el número 1, Rabbit Wells. Más abierto lo viene haciendo el 9, Ferrazit. Dejan atrás la señal de los 1.000 metros. Siempre con el número 8, Fast Doubler como puntero, mantiene ventaja sobre el 2, Charismatic Prince. Abierto la tercera posición para el 5, Kiss the Shake. Cuarto corre el 7, Timalowskull. Más abierto corre el 3, Six-San. Los competidores de la séptima van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro el número 8, Fast Doubler enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Charismatic Prince. Se filtra el 6, Coco Spar. Más abierto el 7, Timalowskull. En larga tropezada desde el fondo. Carga el 11, Going Pass. Descuentos a los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 7, Timalowskull. Saca ventaja sobre el 6, Coco Spar. Abierto, viene descontando el 11, Going Pass. Desde el fondo el 10, Shady Trick. Descuentos a los últimos 150 metros de carrera. El 7, rigor del látigo. Mantiene ventaja sobre el 6. Pocos metros para el disco con Adrián Maximiliano. Gianetti. Se impone el 7, Timalowskull. Con apreciables ventajas sobre el 6, Coco Spar. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el 6, Coco Spar.